Nací con viento, crecí con barco y a trago largo me llevo su aliento Pueblo adorado, de hombre sereno, de hombre moreno, de pelo enredado Nací con viento, crecí con barco y a trago largo me llevo su aliento Pueblo adorado, de hombre sereno, de hombre moreno, de pelo enredado Nací con viento Pueblo adorado, crecí con barco y a trago largo me llevo su aliento Viento, 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 viento Pueblo adorado, crecí con barco y a trago largo me llevo su aliento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!